Cómo desembalar y configurar las impresoras HP Color LaserJet Pro de las series M155 y M255. Abra la caja y saque todos los cables y documentos. Coloque la caja sobre el lateral y extraiga la impresora utilizando las asas. Retire los soportes de espuma y déjelos aparte. Extraiga la impresora de la bolsa de plástico y retire las películas protectoras de plástico transparente. Deslice hacia afuera la bandeja de entrada de papel. En las guías del papel, apriete el asa azul y deslice las guías hasta su posición de apertura máxima. Cargue una pila de papel blanco tamaño carta o A4 sin usar en la bandeja de entrada. Ajuste las guías hasta que toquen el borde del papel y luego deslice hacia adentro la bandeja de entrada. Enchufe la impresora a la corriente eléctrica y pulse el botón de encendido. La impresora se encenderá y comenzará el proceso de inicialización. En las impresoras M255, seleccione el idioma y después pulse Sí para confirmar. Seleccione la ubicación y después pulse Sí para confirmar. Seleccione el entorno de configuración de la red. Si su departamento de TI se encarga de gestionar la configuración de la red, seleccione Gestionado por TI. Si no, seleccione Autogestionado y después pulse Sí para confirmar. En un ordenador o dispositivo móvil, vaya a 123.hp.com y descargue e instale HP Smart para obtener el software de su impresora. ¡Suscríbete al canal!